Hola, mi nombre es Dr. Octavio Lázaro y en este video hablaremos sobre cómo realizar un examen ECOFAST extendido y que resulte exitoso. El protocolo EFAST significa evaluación por ecografía focalizada en el trauma extendido. Incluye las ventanas subsifoideas o cardíaca, el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo y la ventana suprapúbica, pero también agrega una ventana a nivel pulmonar para evaluar si hay pneumotórax. El examen EFAST está indicado en cualquier paciente con traumatismo cerrado o penetrante. Sin embargo, es más útil en el paciente inestable porque le permite decidir qué intervenciones se necesitan de forma inmediata y puede ayudar a planificar el tratamiento quirúrgico. Hay tres sondas ecográficas estándar, la convexa, la sectorial y la lineal. En este video elegimos usar la sonda sectorial. Comience colocando la sonda en el cuadrante superior derecho. Imagine una línea trazada desde la apófisis y foides hasta la línea axilar media y comience ahí. Apunte el marcador de la sonda hacia la cabeza. Puede sostener la sonda en un ángulo ligeramente oblicuo para superar cualquier sombra de las costillas. En el cuadrante superior derecho queremos visualizar el hígado, el riñón, el diafragma y el espacio plural. La interfaz hepatorrenal, que es el espacio entre el hígado y el riñón, y el borde inferior o caudal del hígado. Aquí podemos ver todo el riñón, pero no siempre es así, así que asegúrese de deslizar la sonda a lo largo del eje cefalo-caudal y abanicar hacia arriba y hacia abajo hasta que se pierde el riñón de la vista. Lo ideal sería comprobar si hay líquido libre en el espacio entre el diafragma y el hígado, entre el hígado y el riñón, también el polo inferior del riñón junto con el borde caudal del hígado. En la ecografía, el líquido aparecerá como un espacio hipoecoico o anecoico como imágenes oscuras o negras. Aquí pueden ver líquido libre entre el hígado y el riñón. Aquí puede comparar esa misma imagen y apreciar claramente la diferencia entre una interfaz hepatorrenal normal y una en la que se ha acumulado líquido libre. Aquí hay otro ejemplo. Esta vez muestra la acumulación de líquido libre alrededor del borde inferior del hígado. Pasando al cuadrante superior izquierdo, extender la mano sobre el paciente y colocar la sonda un poco más cefálico y posterior que al cuadrante superior derecho. Apoyar los nudillos en la cama asegurará que esté lo suficientemente posterior para que el vaso y el riñón quede a la vista. En el cuadrante superior izquierdo queremos visualizar el vaso, el riñón, el espacio plural y lo más importante, el espacio subdiafragmático, donde el diafragma se encuentra con el vaso. Si tienes dificultades para encontrar el vaso, puede pedirle al paciente que respira profundamente, lo que empujará el diafragma hacia abajo y hará que el vaso quede a la vista. Ese espacio subdiafragmático a menudo se pasa por alto y es más probable que se acumula líquido ahí que entre el riñón y el vaso. Es importante abanicar como en el cuadrante superior derecho hasta que puede encontrar el polo inferior del riñón izquierdo. Este es un ejemplo de una vista del cuadrante superior izquierdo positivo. Puede ver una gran cantidad de líquido acumulado en ese espacio subdiafragmático. En la región suprapúbica o pélvica puede obtener una o dos vistas, el transverso o el longitudinal. El líquido libre se acumulará detrás de la vejiga en la bolsa rectovesical o en la bolsa rectouterina en las mujeres. Comience colocando la sonda justo por encima de la sínfisis pública con el marcador de la sonda mirando hacia la derecha del paciente. Incline la sonda hacia abajo hasta que la vejiga quede a la vista. Abanicar de un lado al otro hasta que la vejiga se pierde vista. Para obtener la vista longitudinal, gire la sonda de modo que el marcador mire hasta la cabeza del paciente. Incline la sonda hacia abajo en dirección de la vejiga y abanique de un lado al otro hasta que la vejiga se desaparezca por completo. Aquí, en la vista transversal, puede ver que aparece el líquido libre justo por debajo de la vejiga en ese espacio rectovesical. Este es el mismo paciente pero en una vista longitudinal. Observe cómo el líquido libre se acumula detrás de la vejiga. El objetivo principal cuando se observa el corazón en el examen IFAS es evaluar la presencia de líquido en el espacio pericárdico que potencialmente puede causar tamponamiento cardíaco. En la ventana subsifoidea, debería ver el hígado en la parte superior de la pantalla. La línea hiperecoica que rodea el corazón es pericardio. Coloque la sonda en el espacio subsifoideo justo a la derecha de la línea media. Para ver el corazón, sostenga la sonda en un ángulo muy poco profundo y use el hígado como ventana acústica. Aquí puede ver una franja negra de líquido que separa el pericardio hiperecoico del miocardio gris. Este es diagnóstico para un derame pericárdico. En algunos pacientes puede resultar difícil obtener una vista subsifoidea debido al hábito corporal o al gas intestinal. Una vista del eje largo paraesternal es una gran alternativa. Coloque la sonda en el quinto espacio intercostal izquierda y apunte el marcador de la sonda hacia la cadera izquierda del paciente. En la vista del eje largo paraesternal, debería poder ver la aorta torácica descendente y el pericardio volverá a aparecer como una línea hiperecoica que rodea el corazón. Una vez que tenga su vista, identifique la aorta descendente. Si hay líquido por delante de la aorta descendente, esto representa un derame pericárdico. Si hay líquido posterior a la aorta descendente, lo más probable es que se trate de un derame pleural. Aquí, en este ejemplo, puede ver líquido anterior al aorta descendente, entre el pericardio y el miocardio. Para la ventana pulmonar, coloque la sonda en el espacio intercostal a lo largo de la línea medio clavicular con el marcador de la sonda mirando hacia la cabeza del paciente. Comience en el segundo o el tercer espacio intercostal a cada lado, y después de obtener una vista adecuada, asegúrese de deslizar hacia abajo y evaluar otros espacios intercostales. Debería ver dos sombras negras de las costillas, y entre las costillas verá la pleura, que aparecerá como una línea hipercoica. Fije su mano en la pared torácica, y mirando de cerca, la pleura debería ver algún movimiento hacia adelante y hacia atrás. A esto se le llama deslizamiento pleural. Es causado por el movimiento entre la pleura parietal y visceral, y indica que no hay aire libre en el espacio pleural o un numotórax. La ausencia de deslizamiento pleural puede sugerir numotórax, pero también se puede observar en pacientes con asma, apnea, fibrosis pulmonar y otras afecciones. El hallazgo más específico del numotórax se denomina punto pulmonar o punto de transición. Puede ser difícil de encontrar y su ausencia no excluye el numotórax. Como puede ver aquí, este paciente tiene un numotórax derecho bastante grande. Si puede imaginarse, el punto pulmonar representa la transición entre el pulmón colapsado en expansión y el numotórax. En resumen, en el cuadrante superior derecho, asegúrese de visualizar todo el camino desde el diafragma hasta el borde caudal del hígado y el polo inferior del riñón. Abanicar a través del riñón en busca del líquido libre en el interfase patorrenal y alrededor del hígado. En el cuadrante superior izquierdo, busque el líquido libre entre el vaso y el diafragma y cerca del polo inferior del riñón. En la pelvis, evaluar la bolsa rectovesical en las vistas transversal y longitudinal. Evalúe el espacio pericárdico desde la vista subzipoidea. Busca líquido libre alrededor del corazón. Como alternativa, utilice la vista del eje largo paraesternal. Busque el líquido anterior a la aorta descendente. Al evaluar los pulmones, busca deslizamiento plural en los espacios intercostales. La ausencia de deslizamiento plural puede sugerir numotórax. Sin embargo, el punto pulmonar o el punto de transición es mucho más específico. No olvide evaluar múltiples espacios intercostales en ambos lados.